Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de niños de esta casa de Canal 6. Y ya tenía yo ganas de que llegase este viernes para juntarme con todos vosotros y por supuesto con nuestra invitada, así que no perdamos más tiempo y comenzamos. Hola, hola a todos, hola a todos. Muy buenas tardes. En Pituti, ¿cuántos niños tenemos ya? Y yo diréis, estoy aquí con un casco, pero es que todos, ¿verdad? Todos tenemos algo así. Levantad todos lo que tenéis. Nosotros tenemos algo como representativo de nuestra invitada de hoy. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a presentar a nuestros Pitutis de esta tarde, que son cuatro niños que han venido con muchas ganas de hacerle preguntas a nuestra invitada. Invitada, ¿eh? ¿Verdad que sí, Javier? Sí. ¿De qué colegio vienes? De Teresianas. De Teresianas. ¿Y tú qué tienes en la mano? Una regla. ¿Una regla? ¿Y para qué puede servir una regla? Para medir distancias cortas. Distancias cortas. Eso decíamos porque nos ha dicho para medir distancias, pero cortas porque la regla es un poco corta. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Que estás ahí en primera fila. Carolina se ha venido muy preparada, ¿verdad? De preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Estás dispuesta a avasallarle con preguntas a la invitada? Sí. Bueno, ¿y tú qué tienes en la mano? Pues tengo como una especie de cartucho que tiene... Colores. Y más colores. Colores para preguntarle a las personas... ¿Cuál es el que le gustaría, no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, vamos a pasar con Carlos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Nueve. Nueve. Y con nueve añitos ya se va a hacer aquí como un periodista y va a preguntarle a nuestro invitado. Y tú también tienes algo en la mano que identifica a nuestra invitada. A ver, ¿qué tienes? Un cepillo. Bueno, ¿la puede identificar o no? Porque ¿para qué puede servir el cepillo? Para limpiar los zapatos o el suelo, si se ha caído algo. Muy bien. O sea, que es que vamos dando pistas, pero aquí puede ser lo que sea. Buenas tardes, Isabel. Buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Isabel tiene lo más pesado de todo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Tiene aquí un libro. ¡Ay! Vamos a levantarlo entre las dos. Un libro de historia del arte. ¿De quién puede ser esto? Pues alguien que quiera ser pintor o le interese el arte. Por ejemplo, ¿no? Sí. Es una opción. Sí. Es una opción o también puede ser alguien que le guste la arquitectura, porque nuestra invitada es Marta Pérez. Muy buenas tardes. Y es arquitecta y además es vocal de cultura del Colegio de Médicos, ¿verdad? De arquitectos, sí. De arquitectos, sí. Perdón, de arquitectos. He dicho yo de médicos, ¿en qué estaría pensando yo con el casco en la cabeza encima? Eso es. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿estás dispuesta aquí a enfrentarte a nuestros pitutis? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y a ver, yo quiero ver manos levantadas para ver quién es el primero que va a hacer pregunta. Ah, los cuatro me había asustado. Venga, va, empezamos por ti, Carolina. ¿Cuántos años hace falta de estudio para ser una arquitecta? Pues cuando yo estudié eran seis años más uno de fin de carrera. Ahora creo que son cinco y uno de fin de carrera. Son muchos años, ¿eh? ¿Y tú, Carolina, qué quieres ser de mayor? Pues... ¿No te animas con la arquitectura? Sí. Sí. O sea, es algo que te gusta, ¿eh? Podría ser una opción. ¿Y teniendo que estudiar tanto? Pues sí, me gusta. Te gusta, ¿eh? Mira, oye, qué bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué le quieres preguntar a Marta? ¿Por qué quisiste ser arquitecta? Porque me gustaba el arte, dibujar, me gustaba cambiar las cosas de sitio. Pues esto no debería estar aquí, pues voy a probar de esta otra manera y casi siempre acertaba. Entonces me parecía que se me podía dar bien. Bueno, habéis visto todo lo que nos ha traído Marta, ¿no? Que Marta nos ha traído un montón de cosas relacionadas con su profesión. Y yo creo además, Marta, que has traído como lo que a ti te hizo el dar el salto y decir, voy a ser arquitecta. Sí, os he traído este libro que me regaló una profesora mía de arte que me apreciaba mucho, como yo también le apreciaba a ella, que era de Antonio Gaudí. Y fue mi primer libro de arquitectura. Y me lo he encontrado hoy en el estudio y digo, pues esto es lo que voy a llevar yo a Pituti. Y a mí me encanta este libro. No es especialmente el mejor que tengo, pero es del que mejor cariño recuerdo. Mira, de un regalo, ¿eh? De un regalo que uno decide su futuro. Arquitecta. Sí. Bueno, Javier, pregúntale a Marta. ¿Qué es lo que más te gusta de la arquitectura? ¿Qué es lo que más me gusta de la arquitectura? Pues quizás la posibilidad de aspirar a que las personas que disfrutan de los espacios que tú creas puedan ser felices en esos sitios. Aspirar, ¿eh? No es demasiado ambicioso. Pero si tu dormitorio te gusta, ¿verdad que te apetece estar mucho en él? Sí. Pues es eso, ¿no? Si te gusta tu casa, te gusta tu colegio, te gustan las personas responsables de diseñar esos espacios, pues son los arquitectos, ¿eh? Bueno, a ver, Isabel. Pues... Adelante. Yo creo, te quería preguntar que, a ver si solo trabajas aquí en Navarra o en más sitios. Pues resulta que yo soy gallega y cuando yo empecé a trabajar, pues me parecía que me comía el mundo y que podía con todo. Trabajos en Galicia, en Palencia, en Bilbao, Vitoria, por todas partes. La verdad que se trabaja mejor si tienes tu círculo, tu radio de acción más reducido. Se puede hacer, pero... Luego hay estudios muy grandes que sí es verdad que trabajan por todo el mundo, pero ya hay unas redes de arquitectos, ya son compañeros que colaboran entre ellos y que viajan. Pero yo en concreto lo tengo reducido a Navarra, hoy por hoy. Gracias. Nada. Y, por ejemplo, ahora, ¿en qué estás? ¿En qué proyecto te encuentras sumergida? Pues ahora hacemos trabajos más o menos pequeños. Tenemos una vivienda unifamiliar, rehabilitaciones de edificios por el casco antiguo. Ponemos muchos ascensores, que habréis visto que toda la ciudad está levantada porque se ponen ascensores en las viviendas. Entonces, básicamente eso estamos. Vamos a empezar una obra de un onifamiliar dentro de poco que estamos muy ilusionados, la verdad. O sea que podemos ir paseando y viendo tus trabajos. Sí, como no. Carolina, que te he visto levantado la mano. ¿Qué? Pues si alguna vez has construido un edificio muy grande. Pues el edificio más grande que he construido está cerca de mi pueblo, en Manforte de Lemus. Y es una bodega. Una bodega de una denominación de allí que se llama Ribeira Sacra y se llama Bodega Petrón. Es muy bonito. Era para unos empresarios de allí y fue muy bonito. Me hizo muy feliz hacer aquel trabajo. Bueno, a verlo, chicos, que estáis muy calladitos. ¿Quién, quién? ¿Quién? Yo. ¿Carlos? Vale. Venga. ¿Cuál es el edificio que más te gusta de Navarra? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues no sé qué contestarte. Hay muchos. No sé qué contestarte. ¿Te puedo contestar luego? Lo voy pensando. Me has a ti que he pensado y todo. Muy buena. Sí, muy buena. Ahora venga, Javier. Iguala. ¿Cómo te parece la arquitectura de hoy en Pamplona? Fantástica. Muy buena. Sí. Sobre todo a mí de Pamplona me gusta el urbanismo, que es, digamos, como la ciencia de la ciudad. O sea, tú ves cómo está Pamplona. Es muy clarita. Tú sabes que tienes Pío XII, la Avenida del Ejército, la Baja Navarra, Carlos III. Se puede definir con muy poquitas calles y se articula muy bien toda la ciudad. Es difícil perderse. Entonces, a ese nivel, creo que Pamplona es brillante. La Ciudadela es una pieza súper importante en la ciudad. Y todos los arquitectos que han intervenido en la ciudad a nivel urbanístico, yo creo que han estado llenos de aciertos. Y eso la ciudad lo agradece. Y es difícil que un edificio implantado en una buena ciudad esté mal. Entonces, pienso que Pamplona es un gran ejemplo de buena arquitectura y de buen urbanismo. También tiene variedad, ¿no? Porque también podemos ver en Pamplona que no todo es la misma arquitectura. Claro, en función de las épocas, de la historia, pues se construye de una manera o de otra. Incluso en el momento actual, los arquitectos son muy creativos y dan diferentes soluciones. De hecho, cuando se convoca un concurso, pues 50 propuestas. Las 50 van a ser diferentes. Algunas se parecen más que otras, pero son todas diferentes. Es una profesión muy creativa a ese nivel. A ver, Carolina. Pues, ¿cuál es la casa más, la que más te gusta? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? ¡Qué pregunta! Pues mira, yo creo que cada casa me gusta por un motivo. Una, porque el cliente está encantado, ¿no? Porque hemos conseguido hacerle la casa que él quería hacer. Y otra, porque yo he conseguido poner algo de mi idea, pero me parece que el que tiene que decidir cómo es su casa siempre es el cliente. Siempre digo, cada uno sabe cómo quiere vivir, ¿vale? Entonces, pues es como lo que os he dicho antes, hacer feliz a la persona que va a vivir ahí. Tengo ahora en la cabeza un amigo, Maxi, que creo que es la persona que más ha disfrutado haciendo su casa. Pues te diría que ese es el proyecto del que más orgullosa estoy, porque él fue muy feliz haciendo su casa. Disfrutando el proyecto. Bueno, Marta ha tenido que estudiar cosas, asignaturas, como el arte, que es muy importante en la profesión de arquitectura. Y a vosotros, chicos, ¿qué asignaturas os gustan del cole? ¿Plástica igual, que es la más igual encaminada y relacionada con el arte? ¿Os gusta? Sí, sí, me encanta. ¿Inglés? Sí, matemática es lo que más... Bueno, pues vamos a conocer lo que les gusta a los niños de un colegio de Tudela, a ver si les gusta el inglés sobre todo, que andan un poco algunos, algunos un poco peces, otros bien, pero vamos a verlo. Plástica y el recuerdo. A mí lo que más me gusta es porque tengo peonza. A mí plástica... Y también me gusta mucho matemáticas. Matemáticas, conocimiento y religión. Plástica. Matemáticas y plástica. Ya no sé casi nada. Yes. En inglés. A mí, cono, lengua, plástica, inglés. De vez en cuando en el libro te salen manualidades. Y hacemos dibujos. Hay muñecos. Muñecos. En otra carpeta hay unas cosas que se hacen como la bailarina y el payaso. En el cole me gustan los deberes y el patio. Ay, 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 ay. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Un día hicimos como una percha. Un muñeco estaba así y le ponías, subía la cara y hacía como si se dormía. Inglés y matemáticas. Y luego me encantó hacer el cono. Mamá, mami. Claro. Padre, daddy. Hermano, brother. Hermana, sister. Colores orange. Orange, purple, red, green, yellow y blue. ¿Cómo es el puf? ¿Dónde estás tú sentada? En inglés. En inglés, hombre, claro, en inglés, como estábamos viendo. Pink. Pink, sí, es un poco pink red, pero sí. La damos por válida. Me estaba diciendo aquí, Isabel, que tenía una pregunta, ¿verdad, para Marta? Sí. Bueno, dos, pero vamos por partes. Pues, ¿cuál es el material principal que utilizas para hacer un plano en una casa o para construir ella? ¿Material de construcción? Sí. Pues el hormigón es inevitable, que es con lo que se hacen los cimientos, eso siempre es con hormigón. Me gusta mucho hacer con madera las cubiertas, es un material muy cálido, natural, nunca falla. Básicamente esos dos, te diría. Luego hay, para otras cosas, los aislamientos son fundamentales, además hoy habréis visto que hay mucha pujanza por las energías renovables, entonces es importante consumir poco, aislar bien, hacer un mundo un poquito más sostenible. Entonces, te diría esas tres cosas, buenos aislamientos, hormigón y madera. Gracias. Y digo yo, Carlos, ¿se habrá pensado Marta ya la pregunta que le has hecho? ¿O te damos tiempo más hasta el final? Seguidme un poquito más de tiempo. Uy, qué complicada, es que han venido muy bien preparados, ¿eh? Sí, 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 es que esa es de pillar, esa pregunta es de pillar. Bueno, a ver, Javier, que también tenías alguna pregunta preparada. Cuando haces una casa, ¿pensas en toda la gente que puede vivir en ella? Por ejemplo, ¿o menos válido? Claro, claro. Si es un cliente particular que ya te va a decidir, él ya sabe que esa va a ser su casa, pues tienes que ver en qué condiciones está esa persona. Pero siempre se deja la puerta abierta y si tienes un esguince, vamos a poner una habitación en planta baja, vamos a hacer las puertas un poco más anchas, los baños con un radio de giro por si te tienes que manejar una silla de ruedas, sí se intenta, se intenta hacer así. Sí, sobre todo lo de las anchuras en las puertas y que se está viendo en las construcciones últimas. Sí, ¿verdad? Eso es. Es que son aspectos importantes, ¿eh? A tener en cuenta. Sí. Señorita. Pues, ¿cuántas casas has inventado? Pues no sé, no sabría decirte. Viviendas así, pues 20, 30, no sabría decirte. ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver, la que tiene la mano levanta. Pues yo te iba a preguntar que, pues, a ver si ahora tienes alguna casa pendiente por hacer o vas a hacer alguna, no sé. Empezamos ahora, en este mes. ¿Dónde? En Ibero. En Ibero. ¿Te vas a acercar a verla? ¿Puede? Sí, puede, sí. ¿No? Te hará ilusión. Sí. Dirías, a la arquitecta de esta casa la conozco yo. Sí. A ver, Carlos. ¿Dónde pasas más horas, en el ordenador o en la obra? Mira, pues como tengo una gente estupenda en el despacho que me ayuda, pues en la obra. Pero si no tuviera esas personas, me tendría que repartir. Porque tan importante es estar dibujando como trabajando a pie de obra. Con estas botas. Que estábamos también diciendo, estas botas, pues, pueden ser para, pues, decíamos, un montañero, puede ser, no, es que tiene muchas cosas. Luego también hablábamos con Marta que tienes muchas cosas que utilizabas en la carrera, pero que luego ya, pues, claro, trabajando in situ en la obra, muchas de las cosas, de las reglas, de los medidores que tienes ahí, no sé yo si te iban a servir. Esto, no, le he quitado el polvo hace un rato. Esto, ¿eso qué es? Es para dibujar curvas, ¿no? Tú lo vas adaptando y luego pasas el lápiz, primero la esbozas. Esto tampoco, esto lo he sacado de un cajón hoy. La plantilla de círculos tampoco. Luego nos ha llamado mucho la atención la ventana, el pedazo de ventana que tenías, porque mira, mira con lo que trabaja Marta. Mira, esto no lo vais a reconocer, pero si os digo que tiene esta forma y que luego continúa y que esto es una bisagra, pues, esta es la ventana, es un trozo de ventana. ¿A qué no os imaginabais que fuera así por dentro? Pues no. Esta en concreto es de aluminio por fuera y de madera al interior. Es un sistema, pues, muy bueno. Luego, ¿qué más os puedo enseñar? Esto, pues, es una carta de materiales, pues, de madera, diferentes acabados de madera, ¿vale? Pues quiero, esto es de suelo y de paredes y puedes elegir cualquier... Y, por ejemplo, la gama cromática que tiene Carolina, eso es ya para elegir colores. Eso es, eso que decías que era una caja de colores casi aciertas con el nombre, es una carta de colores. Y es una carta universal, tú le puedes decir a un pintor que con ese código que viene debajo de cada color, pues, quiero este dormitorio, pues, de este color y con este número. Y con esa referencia te lo pinta en el color exacto. Luego, chicos, nos ha dicho Marta también que son unos cuantos años de estudio, ¿verdad? Además, ese estudio, pues, tienes que aplicarte, tienes que llevar ahí una constancia, como en todo. Y Marta tenía como un truqui para estudiar, ¿no? Un truquito, un lema, un... ¡Ay, sí, 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 sí! Esto os lo he traído. Hombre, es que ha venido, bueno, preparadísima. Este es el lema del estudio. Os lo leo. Os lo leo. Para ser un buen arquitecto, seguir al pie de la letra y seguir en este orden. Buen humor, ocurrencias e intensidad. Descubrir, divertirse proyectando, reírse. Infalible, no falla. Eso puede servir, además, para todo. En mayúsculas. Buen humor, ocurrencias e intensidad. Tan importante, ¿eh? ¿Vale? A vosotros, chicos, os cuesta estudiar. Según qué. Según qué. A ver, a ti, según qué. ¿Cuál es el según qué? ¿Qué te cuesta estudiar? Pues nunca asignatura, porque hay algunas que son mucho de memoria, otras de práctica. ¿Y cuál te gusta más? ¿Las de práctica? Sí, puede. Sí, puede. Es que las de memoria requieren el estar ahí leyendo, memorizando. Es un poco más denso, pero luego con buen humor, como nos dice Marta, porque se puede aplicar a todo. A todo. A arquitectura y a todo, pues uno puede seguirlo. A ver, que levantas la mano, Carolina. A ti te gustan todas las asignaturas. ¿Cuál es la asignatura más importante para la arquitectura? Pues yo diría que hay una combinación de varias asignaturas, ¿no? Porque hay una parte técnica que es fundamental, en esa podrían estar reestructuras, ¿vale? Que es lo que hace que los edificios se mantengan en pie, como están calculados, para que no se giren, no se tuerzan. Hay una parte, hemos dicho, una parte técnica, una parte de instalaciones, muy importante, porque todo tiene conductos de agua, de electricidad, eso también es importante. Y la parte artística, que sería proyectos. Carlos, ¿tienes una preguntita para hacerle a Marta? A ver, adelante. ¡Qué miedo te tengo! Pero va a buenas, ¿eh? Es porque haces unas preguntas muy interesantes. ¿Cuánto tiempo te suele costar dibujar los planos? Pues depende de la envergadura del proyecto, pero hay una primera fase de anteproyecto, en la que tú presentas el esbozo de cómo es la idea, que eso puede ser una semana, 15 días. Además, una parte de dibujar, que puede ser un mes, un mes y medio, que va acompañado también de estudios de muchas normativas y demás. Un proyecto medio, pues en dos meses se hace bien. Bueno, hablamos de planos, de dibujos, de creatividad, lo importante también, que es la creatividad en la arquitectura. Y, ¿a ti te gusta crear? Muchísimo. ¿Dibujar, idear? Sí, muchísimo. ¿Has visto la peli de La Vuelta al Mundo en 80 días? Sí. Sí, ¿eh? Pues ese también creaba. Ese era un inventor un poquito más loco, pero creaba, ¿no? Sí. Nada de edificios. Este inventó una máquina, ¿no? Sí, una máquina en forma de pájaro. ¡Hala! Mira. Un avión. ¿Lo vemos entre todos? Sí. ¿Eh? 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 Se enciende con un servido. Iba a ser con una palmada, pero pensé que mis manos resultarían mucho más útiles para trabajar en esto. Nos vamos con una de aventuras. Además, un curioso inventor de Londres, Phileas Fogg, ha inventado el secreto del arte de volar a base de electricidad y patines. Pero el mundo cree que está loco y desesperado porque lo tomen en serio. Fogg hace una chiflada apuesta con el jefe de la Academia Real de la Ciencia, Lord Kelvin, afirmando que es capaz de dar una vuelta al mundo en tan solo 80 días. Una apuesta. Si no lo consigue, nunca volverá a inventar nada más. ¡Acepto el desafío! Con la ayuda de su mayordomo Passepartout y de Monique, una pintora a la que conocen una exposición, se adentran en un viaje que los conducirá a exóticos lugares. Eso sí, en el camino estos héroes se enfrentarán a numerosas aventuras y obstáculos. Pero al final, y por cosas del destino, la apuesta tendrá éxito y la misma reina Victoria nombrará a Fogg ministro de Ciencias. Se trata de la última versión de la célebre novela de Julio Verne, en la que el director Franco Razi mantiene nuestra atención durante todo el metraje debido al ritmo acelerado y a la diversión que desde el principio tiene la película. Un viaje que recorre los países de China, Turquía, Estados Unidos e India, mostrando la cultura de los pueblos y acercándose a la importancia de la amistad para resolver conflictos. Además, la brillante fotografía nos permitirá disfrutar de unos preciosos paisajes. Bueno, qué loco, ¿no? Este está un poco loquito ahí. Bueno, pero bueno, le dio resultado, ¿no? Porque lo consiguió al final. Bueno, a ver, Isabel, ¿qué pregunta le vas a hacer a Marta? Me gustaría preguntarte si cuando tenías nuestra edad o menos, tenías la idea también de ser arquitecta. Ahí andaba, entre arquitecta y notaria, o sea que fíjate. Sí, pero la arquitectura siempre me llamó la atención. Bueno, a ver, Javier. ¿Te da tiempo a tu trabajo como a tu familia? Estoy soltera, entonces no tengo familia. Pero sí, le dedico mucho tiempo a mis amigos. Hay para todo. Hay que saber, ¿eh? Hay que saber tener tiempo para todo. Eso es muy importante. Bueno, Carolina, ¿tienes alguna pregunta? Pues de momento no. De momento no. Vamos a ver que la piense y pasamos con Carlos, que sí que tiene. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión? Las normativas, que son enemigas de la creatividad. Las normativas. Si tú quieres hacer una escalera muy empinada porque te apetece, pues no puedes. Tienes que hacerla con las dimensiones que te exige la ley. Hay muchas cosas que coartan. Hay muchísimas obras mundiales de la arquitectura, de la historia del arte, que hoy no se podrían construir por las normativas actuales, pero es lo que hay. Al final ya llevas la creatividad a lo que te... Sí, sí. Lo primero la normativa y luego la creatividad. Primero la normativa y después la creatividad. Eso es. Pero bueno, es importante mantener la creatividad. Yo pues sí. Sí. Buen humor, ocurrencias intensas. Buen humor. Está poniendo mucho énfasis en el buen humor, ¿eh? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Manos arriba. Carolina. Bueno, tú. Que tenemos aquí a Isabel que está repleta, ¿eh? Si trabajas sola o en equipo. Con una decoradora y una aparejadora. Vale. Un equipo siempre. Bueno, ya sé que tienes la mano levantada, pero como ya tenemos que ir terminando, ya no te queda otra... Que responder. ...más que responder la pregunta de Carlos. A ver, Carlos, ¿cuál era la pregunta que le habías hecho? ¿Cuál es el edificio que más te gusta de Navarra? Mira. Bien. Pensaba que me habías preguntado de Pamplona. Yo te respondo de Pamplona porque son muy bonitos. Mira, son varios. ¿Me aceptas? Sí, varios. Mira, la iglesia de San Jorge me parece preciosa. ¿Sabéis cuál es? La iglesia de San Jorge, el Acuavos, me parece muy bonito, el edificio El Condestable, la Ciudadela, el recinto de la Ciudadela me parece espectacular, aunque es más una obra ingenieril que de arquitectura. El edificio de Ciencias de la Comunicación, se dice así, de la Universidad de Navarra. Y un poco eso, bien, conforme. Además, este edificio es curioso porque dices, esto por dentro no puede tener iluminación. Y tiene muchísima. Sí, es curioso. Sí. Pues nada, chicos, ¿qué os ha gustado todo lo que os ha contado Marta? Sí. ¿Os da ánimos alguno para ser arquitecto, así? Sí. O por lo menos para tenerlo en mente. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Oye, ¿les ha gustado? Sí, arquitecta. Mira. Yo creo que van a... Bueno, ya dentro de unos años nos ponemos en contacto con vosotros y nos contáis. A veces ya arquitectos, ¿eh? Bueno, Marta, muchas gracias por habernos visitado. Espero que hayas pasado un buen rato. A vosotros. Estupendo. A pesar de las preguntas un poco comprometidas. Estupendo, estupendo todo. Sí. Y nada, chicos, los que estáis ahí, pasando un poco envidia de los cuatro que están aquí, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es muy facilito llamar al teléfono, escribir a la dirección que aparece en pantalla para venir aquí como público y estar como Javier, como Carolina, como Carlos y como Isabel y poder hacerle las preguntas que sean pertinentes al invitado de la semana que corresponda y saber un poco más, en este caso, de arquitectura. Chicos, ¿despedimos el programa? Sí. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Gracias!